Quiero seguir sintiendo lo que siento Quiero seguir amando lo que amo Quiero estar por siempre enamorado Quiero estar por siempre a tu lado Nunca te irás de mí 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 Te esperaré aunque tenga una cura Te esperaré aunque tenga una cura Te esperaré aunque tenga una cura Nunca te irás de mí Nunca te irás de mí Nunca te irás de mí, nunca te irás de mí, nunca cambies un todo de placer. Te esperaré, aunque tenga un destricasor, te esperaré, aunque tenga un amor. Te esperaré, aunque tenga un amor, te esperaré, aunque tenga un destricasor, te esperaré, aunque tenga un destricasor. Te esperaré, aunque tenga un destricasor.